Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya tenemos aquí a nuestro primer invitado Leslie Dendorf, si se mantiene, psicólogo Pues nos viene a hablar sobre el éxito y el fracaso Pues en el año nuevo, todos esos propósitos Que pues yo creo que todo el mundo nos proponemos a lograr Y esperando pues tener éxito, buenos días Buenos días Darlene, gracias por la invitación Pues vamos a hablar de los propósitos que tienes preparados para este 2023 365 días para escribir lo nuevo y mejorar, ¿verdad? En algunas cosas que no cumpliste en el 2023 Generalmente los propósitos pues pertenecen a la motivación individual Cada persona tiene alguna necesidad que quiere cumplir Pero no ha podido, tal vez por algunas distracciones Porque algo pasó, se enfermó, entonces ya no pudo hacerlo Así pues que si eres de las personas que planifica Toda actividad que vas a hacer O algún propósito que no has realizado Te invito a que este 2023 lo hagas Y una de las recursos que puedes usar es escribirlo Porque si lo te vas en la mente Difícilmente te puedes acordar Y te vas a desviar en otras actividades Y no vas a cumplir Y te vas a sentir frustrado Y a lo mejor se te baja la autoestima Y vas a decir que no podés Que no servís Entonces pueden haber pensamientos ahí Que no son acordes pues con lo que tú eres Todos tenemos una buena inteligencia Todos nacemos con capacidades Que podemos hacer funcionar cuando nos proponemos ¿Verdad, Arlincita? Que así es Así es, pues yo creo que muchas personas Tienen ese propósito Pero digamos en este caso ¿Qué consejos a ustedes les da Para que pues esos propósitos vayan en orden Y pues se vayan cumpliendo poco a poco Sin llegar a una frustración como decimos? Perfecto Uno de estos puede ser que Vayas revisándolo trimestralmente A ver si se están cumpliendo en el tiempo Y acomodándolo cuando No les vayas cumpliendo Escribir a la par ¿Por qué no se cumplió? ¿Y qué puedes hacer? ¿Verdad? Porque puede que Hayan otras cosas Que surjan en el camino Y te vayas a desviar Entonces Mejor lo vas cumpliendo Por ejemplo Algunos propósitos que Generalmente De comienzo de año En el sentido de la salud Del deporte De la economía Religioso Cada quien tiene su propio propósito Si tu propósito es Bajar de peso Porque comiste demasiado En esta Navidad Y quieres tener una salud sana Proponte ir al gym O caminar 45 minutos diarios A una hora Comer sano Comer frutas Verduras Legumbres Cosas que no lleven grasa Evitar la fritura Ese es un propósito Que te va a ayudar A bajar de peso Y tener una buena salud Ustedes decían también Hablar un idioma Aprender un idioma Ese también Ahora es fácil Aprender un idioma Lo puedes aprender Entre 6 meses Por medio de las redes sociales Puedes buscar Una aplicación Que te lleve A estudiar inglés gratis Pues no necesariamente Tiene que ser El que sale por ahí En internet Cuyo nombre no quiero decir ¿Verdad? Entonces Eso es un propósito Hablar inglés En este año Terminarlo de hablar Buscar Cómo colocarte En un buen empleo Donde te puedan pagar bien La disciplina Por ejemplo En las madres de familia Desarrollar la disciplina De sus hijos Que van al colegio ¿Verdad? Y que cuando regresa De clase Después de haber almorzado Después de la 1 de la tarde Se integre a hacer Sus deberes Formar ese hábito En el niño Es un propósito Que tú puedes hacer En este año Para que cuando ya El niño Interiorice Esa actividad Diaria Entonces ya se te va a hacer Más fácil Decir Vaya a hacer Sus tareas escolares Vaya a hacer Sus deberes Y no vas a tener Que estar gritando Ni forzando Entonces Son esos los propósitos Que tú tienes que revisar Si lo estás cumpliendo ¿Verdad? Si que no se te olviden ¿Verdad? De hacer lo que tú estás escribiendo Lo que tú estás pensando hacer Ahora en este caso También La salud mental Juega un rol fundamental Para poder llevar a cabo Pues todos esos proyectos Es importante Digamos ¿Se podría iniciar por ahí? Podemos iniciar ahí Lo ideal sería Que para curar La salud mental Para cuidar Nuestra mente Asistir al psicólogo Por lo menos Unas 3 a 4 veces al año Porque de ahí Depende De que no te vayas A enfermar físicamente Algunas enfermedades Inflamatorias Comienzan por Exceso de estrés Descuido De algunas cosas Que no has resuelto Y crees que las vas a superar Pero necesitas Un árbitro neutral Y este árbitro neutral Te puede acompañar A resolver Algunos conflictos Que tú tengas Conflictos familiares Conflictos personales Decisiones Que no has podido tomar Y eso te puede ayudar Un psicólogo Es como tu psicólogo De cabecera En este año Para que pueda ser Un propósito De tener una buena salud mental Así es Porque las enfermedades De salud mental Se habla Porque aumentaron El año pasado Entonces es importante Digamos Este año Pues tenerlo Dentro de esas prioridades Buscar esa presión ¿Así es? Así es ¿Verdad? Así que no Tengas pena No estés pensando Que ir al psicólogo O a la psicóloga De tu preferencia Es porque estás loco ¿No? Es porque A veces necesitamos De un acompañamiento De alguien Que no te va a juzgar Alguien que te va A proponer Algunas opciones Y vas a escoger tú Que vaya conforme A lo que tú necesitas Entonces eso es lo ideal En el caso Digamos De que la persona Se ha proyectado Alguna meta Por año Tal vez No la puede completar ¿Qué recomendación O qué consejo Se le puede dar? El consejo Es que Planties metas Cumplibles ¿Verdad? Si por ejemplo Te pones a A querer Una casa Grandísima Y no tienes el dinero Eso no va a resolverse Entonces te vas a frustrar Entonces las metas Tienen que ser realistas Tienen que ser A corto plazo Tienen que llevar Tiempo Tienes que revisarla ¿Verdad? Para que no te vayas a frustrar Que sean reales Ahora en este caso Digamos También Para los niños ¿Qué recomendaciones También se le da? Porque no solo la persona No tiene Tiene, digamos Metas Sino que poco a poco Se le va enseñando Al niño Y también Va aprendiendo A cumplirla Sí La disciplina ¿Verdad? Fomentar la disciplina De los niños Una meta Que te puedes proponer Como decía Como madre Padre, padre, familia Sacarlo más A recreación Enseñarle Algunas actividades Personales Que lo puedan ir Haciendo sentir Que tiene Utilidad El ser un niño ¿Verdad? Que arregle su cuarto Que ayude En los quehaceres De la casa Que cumpla con sus Deberes escolares Que participe Que si va mal en clase Y tiene tu apoyo Si tú no puedes Porque sales a trabajar Que ponle ahí Un maestro ¿Verdad? Que le ayude Pues en sus tareas Escolares Y que vaya Avanzando ¿Verdad? En el área escolar Ahora Hay muchas personas Que tal vez Ya decíamos No logra Su meta Y uno de sus Problemas Que tienen Es que dicen Me siento fracasado También presentan Problemas de ideas Suicidas Sobre todo En este caso Es ahí donde Necesitamos ir Al psicólogo ¿Verdad? Porque tus fracasos Muchas veces Pueden ser el éxito Retomando las cosas Buenas De ese fracaso Había un científico No me acuerdo Si fue el que Inventó los celulares O Tomás Alva Edison El que nos dio Todos estos bombillos Eléctricos Que le decían Estás fracasando A cada rato ¿Hasta cuándo Vas a dejar Ese proyecto Que tú tienes? Entonces Él les decía Yo necesito Fracasar varias veces O sea Esa actitud Es la que te va A llevar al éxito Entonces Tus frustraciones Muchas veces Son mentales O Te estás rodeando De gente Que no te está ayudando Porque muchas veces Si estás platicando Tu proyecto La gente te dice No lo vas a lograr Yo no te veo A vos haciendo eso La verdad Que siempre te he visto Que fracasar No te rodees De ese tipo de personas Tienen que ser gente Diferente ¿Verdad? Y si no lo puedes lograr Porque estás frustrado Y tienes ideas De minumbalía De que no servís Buscas siempre Ayuda profesional Digamos que ese es como Un cambio De vida Por decirlo así Porque si estás cambiando Todas esas amistades Que les dicen A algunos Pues Tóxicas Exactamente No te voy a decir La palabra Porque está muy intrigada Esa palabra Exactamente Es importante ¿Cómo? Es importante eso Hacer esos cambios Es importante Hacer esos cambios Generalmente La gente te atrasa Te va viendo Subir la cima Y en vez de Darte la mano Para que subas Más rápido Más bien te guiña De atrás Para que te vuelvas A revaluar Y vuelvas a empezar De nuevo Y eso te va a frustrar Volver de cero ¿Verdad? No es como ir caminando A tu meta Y cuando la lográs Pero mira que interesante Cuando tú logras Esa meta Y llegas a la cima La gente que te estaba Valorando Negativamente te dice No, yo sabía Que vos ibas a llegar La verdad que Soy inteligente Empieza a dublarte ¿Verdad? Pero Hay que tener Esa perspectiva en cuenta Para que tu proyecto Y lo que estás planeando Para este 2023 Se te cumple ¿Recomendaciones Que puede brindarle Entonces a la población Y para aquellos Que están interesados En alguna asesoría ¿Dónde lo pueden localizar? Claro que sí Nos encontramos en En la clínica De psicología integral Al número 83756740 Usted puede marcar En la página De Facebook Estoy como Clínica de psicología integral Les participo Que tenemos Una sucursal En Ciudad Sandino Donde usted puede llegar A recibir Atención psicológica Y atención médica En general Todo tipo Por dolencia Física ¿Verdad? Hay mucho Colesterol Ahora que se come En navidad Bastante Grasa Triglicérido Diabetes Tenemos medicina General Y los Adultos mayores No pagan Consulta Y la psicología La atención psicológica A mitad de preso Así porque Llame al 83756740 La sucursal De Ciudad Sandino Está frente a los bomberos Casa Verde Verja Blanca No hay donde perderse Bueno Muchísimas gracias Nosotros así nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Boloña O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com. Punto 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 Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 NIC Visita Nuestro sitio web www.canal12.com Punto NIC 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 Gracias por ver el video.